Yo lo que no entiendo es cómo les puede faltar tanta imaginación, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Ya los chorizos no pueden venderse como se vendían antes. ¿Cómo es que les falta tanta imaginación? ¿Cómo es que no se sientan entre ellos y dicen ok, necesitamos chorizas, vamos, vamos, no sé, una lluvia de ideas? Yo a veces pienso, si yo tuviera un gran chorizo y anduviera buscando cómo metérselo al pueblo, yo pensaría en nuevas ideas, yo diría, yo no sé, el otro día por ejemplo se me ocurriría, ¿ustedes saben quiénes son las rumberitas? Una muchacha muy cachéa y muy compacta, que embuten como en unas licras y que llevan a todo tipo de actividad y lanzamiento de productos y todo el mundo se vuelve loco con las rumberitas y nadie puede ponerle, quitarle los ojos a las rumberitas y les toman fotos y la prensa con loco con las rumberitas y las rumberitas en el topo del domingo y toda la vara, todo el mundo feliz con las rumberitas. Yo digo, ¿por qué por ejemplo no integrar las rumberitas a la estrategia de relaciones públicas de casa presidencial? Al protocolo de ahora en adelante la presidenta no sale y no entra sin un séquito de 10 rumberitas para arriba y para abajo y que sean las rumberitas las que ponen la primera piedra en el EVAIS. Porque un país sano es un país digno. ¡Adelante, Kimberly! Que además son como mimos. ¿Alguien alguna vez ha visto una rumberita hablar? ¡Nunca! ¡No hablan! Sobre todo las que salen en televisión, combate y de todo daros. Llamen la mierda actual, no sé cómo. Nunca hablan, no, son como mimos, son mimos. Es como ver una película de Chaplin muy cagada. Siempre está en el fondo y... Y es una gran congoja porque siempre parece que quieren decir... Eso sí es el colmo de convertir a una mujer en un objeto. ¡Quítenle hasta la voz! ¡Quítenle el micrófono! Ellas no tienen nada que decir, pero siempre parece que sí tienen algo que decir. Hasta el animador le pregunta... Bueno, Julie, ¿el concursante se va o se queda? ¿Se queda o se va? Y yo, ¿para qué? ¿Para qué las tienen ahí? ¿Para qué está ahí esa muchacha parada haciendo... ¡Ay, si es que es publicidad para los frijoles! Que a todo esto yo no había acatado que tiene la muchacha una bolsa de frijoles agarrada en la mano. ¡Ay, qué rica como nos agarra! Digamos, los genios detrás de estas grandes estrategias publicitarias... ¿Ellos qué es lo que se imaginan? ¿Con qué es que fantasean? ¿Qué creen que va a pasar? Digamos, que yo veo eso, al día siguiente voy al supermercado, voy caminando por el pasillo 5, veo los frijoles y digo... ¡Hoy me acuerdo aquella rica! ¡Ah, sí, frijoles, don Pedro! ¡Venga! ¡Venga pa' herpirlos! ¡Venga pa' herpirlos! ¡Con un tuco de ajo! ¡Y comérmelos con arroz! ¡Venga! ¡Venga pa' meterlos en mi olla en cocimiento lento! ¡Voy a darle on! ¡Voy a darle on! ¡Eso no va a agarrar! ¡Eso es siempre lo peor conmigo! ¡Dale, dale, dale! Tienes ganas como echarle gasolina, ¿verdad? ¡Para que agarre! Yo tengo un odio desmedido por las ollas de cocimiento lento. Los motores de plasma. ¿Y vos qué hiciste? La olla en cocimiento lento. ¿Pero qué es lo que hace? ¡Cocina! ¡Lento! ¿Pero cuán lento? ¿Cuánto dura en cocinar un tuco de carne? Toda la noche. Además yo sé que les ha dado por forrar las horas todas como un papel tapiz. Como con zanahorias y cerezas rarísimas. ¡Qué putas, ma! ¿A dónde quedó el concepto de línea blanca?